¿Sí, Alisio? ¿Leandro? Sí. ¡De vuelta! A ver, a ver. La A, Río Negro, dicen los dos. Y la A es la correcta. ¡Alicio, un millón de pesos! ¡Muy bien! ¡Alicio! ¡Bravo! ¡Alicio! 21 años, pasea perros. Viva en Parque Patricio. ¡Bien! Tiene cuatro perros y seis gatos. Pero además todo, con lo que trabaja. El millón sería para viajar con su mamá. Su papá le dijo, anotate, tenía razón. Muy bien. ¿Te veías? ¿Acá te visualizabas? No, cuando arranqué, arranqué para abajo. ¿Sí? Sí, pensé que no me salaban. ¿Y te recuperaste después? Sí, claro, de los primeros dos escalones arrancaste. Un error, dos errores. Sin embargo, acá estás, mirá. Por suerte. Hoy, lunes, primero arrancás el mes con un millón de pesos. Este mes de agosto ya tenés un millón de pesos. Que no te lo saca nadie. Tu premio va por los dos millones. Sí, sí. ¿Sí? Vuelve. Alicio, entonces. Gracias, Alicio. ¿Qué no hubiera dicho? ¿Qué hago por otro millón? Vamos. ¿Qué no hubiera dicho, Alicio? Por otro millón. Y Alinita también te manda un saludo grande que está trabajando. Arriba el globo, Alicio. Bienvenidos a los ocho escalones del millón. Alicio, la familia ahí se estaba volando. ¿Cómo? Se estaban volando. Sí, fueron a la terraza. Sí, claro. Por los dos millones, suben todos al escalón. Número ocho, bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Martín Lieberman. Nicole Neumann. Santiago Dorrego. Y nuestra invitada, periodista, acreditada en la Casa Rosada, Ministerio de Economía, desde hace más de 25 años. Es editora, escribe en ámbito financiero, trabaja con Romina Mangel, en Radio con Voz. Es autora de dos libros secretos de la Casa Rosada y secretos de los ministros de Economía, donde refleja anécdotas de presidente, ministros de Economía, desde el comienzo de la democracia hasta nuestros días, señoras y señores, Liliana Franco. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Política y actualidad. Política y actualidad. Como no pasa nada acá, me parece un buen tema, ¿no? Bueno, arranca entonces el juego por el premio mayor. ¿Quién va a comenzar? La vida. Estefanía levantó también Leonardo y también Alejandro. Se tienen que poner de acuerdo. Yo leo consecutivo. ¿Querés comenzar? La dama primera. ¿Cómo? Las damas, dice Leonardo. Leonardo. Bueno, comienza. ¿Y comienzas vos, Estefanía? ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Estefanía. Relacionista pública. Trabaja como asistente del vicepresidente en Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Cursa el tercer año de abogacía. Nació en Jujuy. Vino a estudiar a Buenos Aires. Y el millón sería para ayudar a su mamá Patricia con un emprendimiento de ropa. Sí, sí, ella vive en Tierra del Fuego. Así que, bueno, está incursionando en eso y me gustaría poder darle una mano con eso. Estefanía, mucha suerte. Gracias. La pregunta. El majestuoso Palacio de Versalles se encuentra en Austria. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso. En Francia, ¿no? Le viene bien el arranque. Mariel. El murciélago es el único mamífero que puede volar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Verdadero. Leonardo. Sí. La capital de China es Seúl. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto. Seúl es Corea. Falso. Pekín. Se apuró, me parece. Eso siente. Leonardo. Agelén. Atenea es la diosa del amor y la belleza en la mitología griega. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Es Afrodita. Afrodita. Alesio que va por los dos millones. Alesio tiene un millón que no se lo saca nadie. La Primera Guerra Mundial finalizó en 1918. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto. ¿Verdadero? Verdadero. La pregunta para Alejandro. Alejandro, Cuba es la isla más grande del mar Caribe. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo? Verdadero. Correcto. Verdadero. La pregunta para Mía Fedra. El denominado viento sonda típico de la región de Cuyo de nuestro país se caracteriza por ser seco. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Verdadero. Ah, se puño. Lo festeja. Mía Fedra. La pregunta ahora para Sergio. Sergio, de nervios, ¿cómo estás? No, estoy tranquilo por ahora. Estoy tranquilo. La pregunta para vos. Miguel Ángel pintó la bóveda de la Capilla Sixtina en la ciudad del Vaticano. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto. Correcto. Verdadero. Estefanía. La reconocida escritora latinoamericana Isabel Allende es de nacionalidad chilena. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Verdadero. Verdadero. Correcto. Mariel, se dice que algo es dantesco cuando causa horror o impresión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Verdadero. Leonardo. Las uñas están compuestas principalmente por una proteína que se llama queratina. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Hidrósfera. ¿Verdadero o falso? Falso. Hidrósfera. Sergio Augusto fue el primer emperador romano. Suerte. Suerte, dice, Leonardo. Ay, suerte. Me puse nervioso. ¿Cómo? Me puse nervioso. Los nervios, ¿no? Son cosas de juego. Total. Gracias por dejarme participar. A mí me equivoqué. Bueno. Por favor, Leonardo, vos como todos, ¿te anotaste cuándo, Leonardo? La semana pasada. ¿Fue una idea tuya anotarte? Sí. ¿Sí? ¿Le avisaste a mucha gente que venías? A mis hijos, no. ¿A qué te dedicás? Soy jubilado y revendedor independiente. Ahí está, entonces, Leonardo, que queda. Y siempre, uno por cada escalón, va quedando. Alguien se lleva el millón sí o sí. El escalón que, ¿cómo se llama? Leonel Messi. Leonel Messi. Así es. ¿Quién va a empezar en este escalón número 7? Leonel Messi. Se rasca, mi afedra. La pierna. No sé qué quiere decir, pero bueno, ¿qué empieza? Pensé que era, no, no, levanta la mano, pero pensé que eran los nervios, no sé. Me picó, no sé qué fue, algo. Bueno, a ver, entonces, ¿quién va a comenzar? Nadie levanta. ¿Estefanía? Nadie se ofrece. Por el millón de pesos, entonces, Estefanía, mucha suerte. Gracias. Para vos y para todos, la pregunta. Leonel Messi. ¿En qué club de fútbol rosarino jugó en las inferiores el actual capitán de la selección cuando era pequeño? Newell's Old Boys o Rosario Central. Newell's Old Boys. Correcto, correcto. No me salía la palabra, perdón. Mariel. ¿Cuántos hijos varones tuvo en total Leo Messi con su esposa Antonella Rocuzzo, a quien conoce desde su niñez? ¿Dos o tres? ¿Cuántos hijos varones tuvo en total el gran Leo Messi con su esposa? Tres. ¿Antonella Rocuzzo? ¿Cómo? Tres. Correcto, correcto. Agelén. ¿Cuál de estos famosos jugadores de fútbol jugó junto a La Pulga en el Barcelona? ¿Neymar o Cristiano Ronaldo? Neymar. Sí, correcto, correcto. Claro, y ahora juegan juntos en el París en el Germán y Cristiano nunca jugó en el Barcelona. Alesio. Sí. Que va por los dos millones. ¿A qué ciudad europea pertenece el equipo donde juega actualmente Messi después de permanecer por más de 20 años en el Barcelona? ¿Marsella o París? París. Correcto, sin problemas. Alejandro, ¿en dónde tiene Messi su famoso tatuaje del número 10? Que inicialmente tenía de fondo un diseño y luego lo hizo pintar completamente de negro. ¿Hombro izquierdo o pierna izquierda? Hombro izquierdo. ¿Cómo? Hombro izquierdo. Incorrecto, pierna izquierda. Tiene de la rodilla para abajo todo tatuado negro, todo pintado de negro y el 10. Lionel Messi, escalón número 7. Mia Fedra, ¿a qué te dedicas? Soy jugadora de tenis. ¿Jugás al tenis? Juego re bien al tenis. ¿Jugás muy bien al tenis? Sí. Sí, soy jugadora profesional. Igual ya tengo un par de años, así que estoy jugando veteranas. Pero me animo con las más jóvenes también. ¿Te animás? Sí. Mia Fedra, campeonato, me imagino, torneos. Tengo ranking 3, soy 3. Ah, bueno, Mia Fedra, estás casi de jurado invitada. Totalmente. La pregunta para vos. Decime, Mia. ¿Qué famosa pareja fue invitada al casamiento de Leo Messi, celebrado en Rosario? David y Victoria Beckham o Shakira y Gerard Piqué. Puedo deducir en voz alta, ¿no? Piqué y Shakira no están separados. No podés. En realidad tenés que decir una de las opciones. O por lo menos no te puedo contestar, pero... Las opciones, David y Victoria Beckham o Shakira y Gerard Piqué. La famosa pareja que fue invitada al casamiento de Leo Messi, celebrado en Rosario. Beckham. ¿Cómo? Beckham y Victoria. Incorrecto, Shakira. Claro, porque en ese momento estaban juntos y Piqué era compañero de Messi. Claro, no. Bueno, no le importa. Sergio, ¿en qué año la Selección Nacional de Fútbol ganó la Copa América con Lionel Messi como capitán? ¿2013 o 2021? 2013, Ido. Incorrecto. 20-21. ¿Te acordás del año pasado del Maracaná, la locura que se generó en el país? Porque hacía 28 años que no ganábamos un título y lo consiguió Argentina con gol de Di María en el Maracaná. Los nervios de golpe inundan los escalones. Estefanía, la pregunta. ¿Cuál fue la razón principal por la que Messi tuvo que irse del Barcelona? Situación generada por regulaciones de la Liga Profesional del Fútbol Español. ¿Cupo de extranjeros o límites económicos? Límites económicos. Messi ofreció rebajarse el sueldo a la mitad para firmar un nuevo contrato y continuar en el Barcelona. Pero aún así el jugador argentino no pudo continuar debido a que el club había excedido el tope de gastos que permite la Liga Española. La respuesta es correcta, correcta. Mariel, ¿cuál fue el primer Mundial de Fútbol que jugó Messi con la selección nacional de mayores? ¿Alemania 2006 o Corea-Japón 2002? ¿Alemania 2006? Sí, correcto, correcto. Muy bien, Mariel, porque en el 2002 no había debutado Messi. En el 2006 no solo se presenta en los Mundiales, sino que convierte su primer gol contra Servi Montenegro. Usando la camiseta 19. Sí, gracias. Ayelen, qué célebre futbolista que también jugó en el Barcelona y vistió la camiseta 10 de la selección, nació el mismo día que Lionel Messi. ¿Diego Maradona o Juan Román Riquelme? Juan Román Riquelme. El 24 de junio de 1978. Correcto, correcto. ¿Alesio? Siguido. ¿Cuántas veces le han otorgado a Leo Messi el Balón de Oro prestigioso, galardón, que destaca al mejor futbolista del mundo cada año y del que Messi es el máximo ganador? ¿Seis o siete? Siete. Correcto, correcto. Alejandro, ¿qué número de camiseta utiliza la pulga en el equipo francés que juega actualmente? ¿19 o 30? ¿30? 30, 30. Sí, correcto, correcto. ¡Mía, Fedra! ¿Qué famoso director técnico dijo, alguna vez le contaré a mis nietos que yo entrené a Leo Messi, referido a su larga y exitosa relación profesional y respeto por el crack argentino? Pep Guardiola o José Mourinho. Guardiola. Sí, correcto, correcto. Sergio, ¿en qué ciudad europea la selección argentina, comandada por Leo Messi, se consagró campeón de la finalísima 2022? ¿Roma o Londres? Roma, Guido. ¿Cómo? Roma. Incorrecto. Londres, los que suben. Alejandro, Mía, Estefanía, Mariela, Yelen y Alesio. Al escalón número 6. Entre ustedes está el ganador del millón de pesos. ¿Quién va a arrancar en este escalón que se llama turismo y hotelería? ¿Quién empieza? Alejandro, maestro mayor de obra, 60 años, que trabaja de forma particular. ¿Cursa el quinto año de la carrera de arquitectura, vive en Berazategui, tiene cuatro gallos? La idea era tener gallinas, pero salieron gallos y quedaron como mascota. Por lo menos si la situación económica sigue así, seguirán como mascota. Está muy bien. ¿Y los vecinos? Porque yo tuve una parejita, pero cuando cantan a la madrugada, no a todo el mundo le encanta. A mí me encanta, pero no a todo el mundo. No, se los bancan, porque da una sensación de campo. Claro, es lindo. Están contentos, están contentos. Turismo y hotelería, la pregunta para vos. ¿De qué colores están pintadas? Mayoritariamente las casas de la isla griega de Míkonos, reconocibles por su distintiva arquitectura. Mirá la que le toca. ¿Azules y blancas o rojas y amarillas? Azules y blancas. Sí, correcto, correcto. El de quinto año de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires es... Universidad Kennedy. En la Kennedy. Mía Fedra, la pregunta para vos. ¿Cerca de qué plaza se ubica la emblemática confitería del Molino, declarada monumento histórico de la ciudad de Buenos Aires? ¿Plaza del Congreso o Plaza de Mayo? Congreso. Correcto, correcto. Estefanía. ¿Cuál de estas elaboraciones gastronómicas muy populares en nuestro país desde hace un tiempo tienen forma redondeada y son típicas de Venezuela y Colombia? ¿Arepas o anticuchos? Las arepas. Sí, correcto, correcto. Arepas. Mariel. ¿En qué comunidad autónoma de España, ubicada en el sur de ese país, se localiza la denominada Costa del Sol, País Vasco o Andalucía? ¿En qué comunidad autónoma de España, ubicada en el sur de ese país, se localiza la denominada Costa del Sol, País Vasco o Andalucía? Andalucía. Sí, correcto, correcto. Ayelén. ¿En qué provincia argentina se celebra anualmente la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes? ¿San Juan o Salta? Salta. Correcto, correcto. Alesio, que va por los dos millones de pesos. ¡Qué jornada! Alesio. Sí. ¿Cuál de estos emblemáticos puentes de Estados Unidos se encuentra en la ciudad de Nueva York? ¿Puente de Williamsburg o puente Golden Gate? De Williamsburg. Sí, correcto, correcto. Tres puentes más importantes, BMW. Y Golden Gate es en San Francisco. La pregunta para Alejandro. Alejandro, ¿cuál de estos lugares de la provincia de Córdoba es uno de los más elegidos para la pesca recreativa? Cruz del Eje o Capilla del Monte? Capilla del Monte. Incorrecto. Cruz del Eje, Cruz del Eje. Mía Fedra, además de la Mona Lisa. ¿Cuál es otra de las principales atracciones artísticas del Museo del Louvre de París? La Venus de Milo o Adanieva. La Venus. La Venus. ¡Correcto, correcto! Estefanía. ¿Qué ciudad de Brasil es conocida con el apelativo de Ciudad Maravillosa? Hasta el punto en que su himno oficial se llama de esa forma. ¿Porto Alegre o Río de Janeiro? Puerto Alegre. Incorrecto. Río de Janeiro. Ciudad Maravillosa. Y estuvo en Brasil hace dos meses. Mariel, ¿de nervios tranquila? Eh, sí. La pregunta. ¿En qué sitio de los Estados Unidos se encuentra la famosa estatua metálica de un gran toro, donde muchos turistas suelen fotografiarse? ¿Atlantic City o Wall Street? Wall Street. ¡Correcto! Hay que tocar, hay que tocar. Claro, no solo hay que fotografiarse, sino que hay que tocar cierta parte del toro. Para volver. Para eso dice. Muy bien. Para tener suerte. Hay gente que tocó eso del toro y no volvió. Pero para tener suerte también, porque ahí se juega el dinero del mundo. Sí. La pregunta para Ayelén. Ayelén. ¿En qué país nació la tendencia del Hotel Cáspula? Un concepto de alojamiento en el que una persona duerme en cubículos de apenas una cama. ¿En qué país nació la tendencia del Hotel Cáspula? Un concepto de alojamiento en el que una persona duerme en cubículos apenas una cama. ¿Japón o Rusia? Japón, Guido. Sí, correcto, correcto. Japón. Incluso en algunas estaciones de tren son tan largas las distancias que la gente no llega a su casa. También podés poner una moneda y hay una cama para meterte. Alessio, ¿a qué ciudad de los Estados Unidos deben viajar los amantes del mundo motor para visitar el Museo Pettersen? Uno de los museos más grandes del mundo. ¿Chicago o Los Ángeles? Los Ángeles. Sí, correcto. Los que suben, Mía Fedra, Mariel, Agelén y Alessio, al escalón número 5. El asunto es quién acompaña. Está Alejandro, el maestro mayor de obra. Y está Estefanía Castañeda, que trabaja como asistente del vicepresidente en Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Nació en Jujuy y contestó el 70 o más. 80. 80. Alejandro, ¿lo decís o te lo guardás? 80. 80 también. Mía, ¿quién sube? ¿Sube Estefanía o sube Alejandro? Estefanía. Mariel. Estefanía. Agelén. Estefanía. Alesio. Estefanía. Estefanía al escalón número 5. ¡Intérprete! ¿Quién va a arrancar por el millón de pesos el premio mayor? ¿Quién comienza? Todos se miran. A Yelén. Bailarina de folclore y malambo fantasía. Toca el bombo, maneja las boleadoras. Ah, mirá, tenés ahí. ¿Intérpretes tu canción? Amarte así. Hay opciones. Entregándome al destino que elegí. ¿Está cantando César Banana Pueyrredón o Alejandro Lerner? Yo en el truco y compartir. Amarte así. Alejandro Lerner. Sí, correcto. Alesio, tu canción. Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. ¿Quién está cantando? ¿Fey o Marta Sánchez? Le encanta a mí a Fedra el tema, ¿eh? Camino bajo el sol. ¡Ja, ja, ja, ja! Ese invierno en mi corazón. Ayer tocó desesperada. Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada. ¿Fey? Incorrecto. Marta Sánchez. No le tocó a Mía Fedra que lo bailaba, le encantaba. Mía Fedra. Ojo con él. Tu canción. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. Tus opciones. ¿Quién es el intérprete? ¿Joy Montana o Daddy Yankee? ¿Quién es el intérprete? ¿Joy Montana o Daddy Yankee? Es que no es mi estilo. Montana. ¡Correcto! Excelente, excelente. Estefanía, tu canción. ¿Quién es el intérprete de este tema? ¿Está sonando Hermética o Rata Blanca? Le gusta también a Mía Fedra. Todo lo baila la tenista. Piensa, Estefanía. Rata Blanca. Sí, correcto, correcto. Mariel, tu canción. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar. En noches de bohemia nos dejábamos ahogar. ¿Es Palito Ortega o Sandro? Sandro. El tiempo lo llevo y aquí ya ves. Correcto, Sandro, sin problemas. A Yelen, tu canción. ¿Es Nati Peluso? ¿O Nicky Nicole? Nati Peluso. ¿Cómo? Nati Peluso. Incorrecto. Nicky Nicole. Primero error de Ayer en el programa. Alesio. Sí. Tu canción. Suena la música para Alesio, que va por los dos millones. Eso puede hacer el ganador volver por dos millones. Tres, cuatro, cinco, diez, veinte millones. Esta canción es de David Bisbal o Pablo Alborán. David Bisbal. Sí, correcto. Mia Fedra, tu canción. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no atuviera en ti. Besos, ternura. Este tema es de Isabel Pantoja o de Ana Belén. Besos, ternura. Qué derroche de amor, cuanta locura. A Pantoja. Incorrecto, Ana. Ana Belén. No te puedo creer. ¿Eh? No te puedo creer. Ana Belén, la versión de este tema derroche, tan cantado. Pero su versión es maravillosa. Estefanía, tu tema. Las opciones. Héroes del silencio o Molotón. Hola, top. Incorrecto. Héroes del silencio. Mariel, tu canción. La baila le gusta a Mariel. Sí, me encanta. Como en discoteca de pueblo, el mundo pegado, pegado, pegado. ¿Quién canta esto? ¿Es J Balvin o Camilo? ¿J Balvin o Camilo? J Balvin. Incorrecto. Camilo. Camilo. Empataron. Se define por aproximación. También fue el primer error de Mariel, que no se ha equivocado nunca. Están todos igual. La pregunta es acerca de un exponente de la música del rock nacional. Es acerca de Andrés Calamaro. ¿Cuántos años va a cumplir este año Andrés Calamaro? ¿Qué edad va a cumplir Calamaro el día? Bueno, 22 de este mes, de agosto. Alessio, lo tenés. Es un número. Creo que sí. Creo que sí, dice Agelén. Claro, creo. Mariel. Estefanía. Mia Fedra. Mucha suerte. Ten vuelta. A ver, a ver. ¿Qué edad pusiste, Mia Fedra? 53. Estefanía. 55. Mariel. 64. Agelén. 62. Alesio. 60. La edad que va a cumplir el 22 de agosto. El artista, el músico Andrés Calamaro es 61. Suben Alesio, Agelén, Mariel y Estefanía. Ales Calón, número 4. Casi. Ahí entonces. Ay, 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 se agarra. Algo, no sé. Sí, Mariel también, un amuleto, algo. No, los anteojos. Ah, ok. El corazón. El corazón. Entre ustedes está el ganador del millón de pesos. Astrología y tarot. Así se llama. Uy, dice. ¿Quién va a arrancar? Mariel. Sí, yo. Mariel, que es traductora pública, profesora de francés. Sí. Y el millón sería regalarle a su sobrino Enrique. Sí, exacto. Una parte. ¿Una parte? Sí. Mariel. Porque, bueno, digamos que la situación está complicada. Eso por un lado. Entonces sería como una ayuda para él y para la esposa. Y después, con lo que quede, juntar para poder hacer un viaje soñado que tengo a Reino Unido, Inglaterra. Eso me encantaría poder hacer. Mucha suerte, Mariel. Para vos, para todos. Bueno. La pregunta. ¿En qué meses transita el signo de cáncer el cuarto del zodíaco? ¿Junio y julio o octubre y noviembre? Junio y julio. Correcto. Correcto. Le viene bien el arranque a Yelén. ¿Cuál de estos animales pertenece al horóscopo chino? ¿Carpincho o mono? Mono, Guido. Sí, correcto. Alesio, que va por los dos millones. ¿De qué otra forma se llama la carta natal? Usada por los astrólogos para conocer en qué posición estaban los planetas en el momento de nacimiento de una persona. ¿Carta astral o carta estelar? Carta astral. Sí, correcto. Carta astral. Estefanía. ¿Qué animal rige el año 2022? Según el horóscopo chino, tal como lo detalla la astróloga y especialista en la materia, Ludovica Esquirru. ¿Tigre o chancho? Chancho. Incorrecto. Tigre. Tigre. Mariel. ¿Cómo se denomina a las cartas de triunfo que componen el tarot convencional? ¿Arcanos mayores o ascendentes? Arcanos mayores. Correcto, Mariel. A Yelén. En el análisis de una carta natal, ¿cómo se clasifica al signo que una persona tiene según la fecha de su nacimiento? ¿Signo estival o signo solar? Signo solar. Correcto. Correcto. Alesio. ¿En qué cultura del Mediterráneo se originó la astrología occidental, griega o fenicia? Te llega. Te llega. ¿Cómo? Te llega. Sí, correcto. Excelente. Estefanía, ¿cuál de estos nombres corresponde a una de las cartas importantes de la baraja del tarot, que representa dos de los tres estados de la suerte? ¿El dragón enamorado o la rueda de la fortuna? La rueda de la fortuna. Correcto. Correcto. Se queda Estefanía, suben Mariel, A Yelén y Alesio al escalón número tres. Argentina en el siglo XIX. Liliana Franco, nuestra invitada en los ocho escalones del millón, Mariel, Alesio, A Yelén, de acá los dos finalistas. ¿Quién va a empezar? Yo empecé. Yo empecé recién. Yo también, yo empecé. Yo empecé recién, yo empecé recién. Empiezo yo, si no queda otra. ¿Cómo? Empiezo yo, ya que no. Mariel. No quieren. ¿Querés vos o Alesio? Entre ustedes. No, no, arranco yo, arranco yo. Sí, por los dos misiones. ¿Pienso ya? Sí. Bueno. ¿Quién arranca? Mariel, la pregunta. ¿Cuál de estos tradicionales sitios de la ciudad de Buenos Aires fue fundado por Carlos Pellegrini en 1882? ¿El circuito KDT o el Jockey Club? El Jockey Club. Sí, correcto. Correcto. A Yelén. ¿Cómo se llama el pacto firmado en 1859 por el cual la provincia de Buenos Aires se incorporó a la Confederación Argentina? ¿San José de Flores o San Nicolás de los Arroyos? San José de Flores. Sí, correcto. Alesio. ¿Qué célebre personalidad argentina acunió durante el siglo XIX la frase gobernar es poblar? ¿Juan Bautista Alberdi o Julio Argentino Roca? Julio Argentino Roca. Incorrecto. Juan Bautista Alberdi. Mariel, ¿cuál de estas leyes fue promulgada en 1888 durante la presidencia de Miguel Juárez Selman? ¿Ley de matrimonio civil o ley de divorcio vincular? Ley de matrimonio civil. La ley de divorcio vincular es en 1987 bajo la presidencia de Alfonsín. Está en 1888. Correcto. Mariel. Sí, dime. No sé. ¿Estoy en la final? Sí. Mariel, en la final por el millón de pesos. Muy bien. Sube. Mariel llegó. Llegó. El aplauso. Mariel, que venía, venía. Lo hizo genial, ¿eh? Un solo error y fue el intérprete donde todos pueden fallar, ¿no? Sí. La verdad que un gran recorrido, Mariel. Gracias. Bailado. Has disfrutado cada escalón. Bailó y cantó todas las canciones. La verdad, una onda tenés, una energía bárbara. Sí. Te felicito. Estoy contenta. Estoy contenta. La cara de Agelén. Ay. Si contestás bien, ¿sabés qué pasa? La pregunta. Argentina, en el siglo XIX, ¿cuál de estas facultades de la Universidad de Buenos Aires fue creada en 1822? ¿Facultad de Medicina o Facultad de Arquitectura? Facultad de Medicina. Correcto. A Agelén está en la final. Excelente. Y podría poner lo mismo que dije recién. Un camino impresionante, un solo error en intérpretes. Fueron las dos mejores del programa y está muy bien que jueguen la final. Por el premio, por el premio mayor espectáculo con Carmen Barbieri. Bien, ¿quieren una copa de agua? Sí. ¿Una copita de agua? Tranquilas, ¿eh? Ahora es otro juego. Vamos a estar bien atentos. Esta es mi pregunta. ¿Dónde transcurre la trama de Tok Tok? La comedia teatral, una de las más exitosas de la historia argentina. Tok Tok. ¿Dónde transcurre la comedia? Las opciones son A, sala de un consultorio, B, hall de un edificio, C, casa funeraria, D, oficina de bienes raíces. ¿Dónde transcurre la comedia Tok Tok? Repito las opciones. A, sala de un consultorio, B, hall de un edificio, C, casa funeraria, D, oficina de bienes raíces. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte, den vuelta. A ver. Contestan distinto. Mariel dice A, sala de un consultorio, C, casa funeraria. ¡Hay una correcta! Bueno, bueno, bueno. Alguien se pone adelante por el premio mayor. La correcta es la A, sala de un consultorio. Ahí pasa todo. Mariel. Toma el top. Excelente. Necesita empatar ya. A Yelen llega la pregunta de deportes. Martín Lieberman. Bueno, muy bien. La felicito otra vez. Hasta un determinado momento las cuatro venían muy bien. Mía, Estefanía, Mariel y Ayerén. Pero ustedes dos fueron claramente las que mejor jugaron, las que menos se equivocaron. Y por eso tienen esta oportunidad. ¿Cómo viene con el deporte? Más o menos. Yo con pasarle un al mes y ya es como... Ya pasó el escalón de Messi. Bueno, esta pregunta lo vuelve a mencionar el capitán argentino. A ver si saben contestarme. ¿Quién es el futbolista de mayor edad de la selección nacional? Les voy a nombrar con otros jugadores. Me tienen que decir quién es el más veterano. ¿Quién nació antes? Opción A, Nicolás Sotamendi. Opción B, Franco Armani. Opción C, Lionel Messi. Opción D, Ángel Di María. Sí, Ayerén. ¿Mariel? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto también. Contestan distinto. Contestan distinto. Mariel se inclina por Ángel Di María, mientras que Ayerén se queda con Franco Armani. Quiero decirles que no es caprichoso la elección. Son los cuatro más veteranos de la selección. Pero hay una correcta. Bueno. ¿Será que empata a Jelén? ¿O será que amplía a dos luces verdes Mariel? Por el millón de pesos. Hay algunos que nacieron en el 88. Hay algunos que nacieron en el 87. Y hay uno que nació en el 86. Y ese es Franco Armani, Ayerén. Empató. Empató a Jelén. Entonces, por el millón de pesos y la posibilidad de más millones. Eso el ganador. Llega Nicole Neumann. Será moda, medio ambiente, cultura vegana. Vamos a arrancar con moda. Moda, Nicole Neumann. ¿Qué tal con moda? Ay, Mariel ya puso cara de... La moda. No, no, no. ¿No? Vamos a ver. ¿Vamos bien, Jelén? Bueno, la pregunta es... ¿Cómo se llama el reality show sobre moda que tuvo como presentadora hasta el 2018 a la supermodelo Heidi Klum? A. Project Runway. B. Top, top, top. C. What not to wear. O D. Say yes to dress. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Las dos ponen A. A. Project Runway. Y la A es la correcta. Bueno, siguen empatadas. Siguen empatadas. Llega la pregunta de Ciencia, Tecnología, Auspicia 214. Buenos jamones, alamines, mortadela, línea completa para hacer la mejor picada. Porque con 2.14 las picadas son ricas de verdad. No sabés lo que te perdés si no las probaste. 2.14 sabe de fiambre, sabe cómo hacerlos mejor que nadie. Y son Sintac buenísimo. Productos 2.14, demasiado ricos, ricos de verdad. Santiago Dorrego. Bueno, vamos a hablar de uso de computadoras. Vamos a hablar del navegador más utilizado del mundo, que es el Chrome. Y vamos a hablar un poco, vamos a tratar de dar un poco de consejos de seguridad informática. Cuando usen una computadora pública siempre usen esa función para navegar en Internet de forma privada. El navegador Chrome, todos los navegadores tienen una función para poder navegar de manera privada. Y esto no deja rastro en el historial de la computadora, del navegador. No queda rastro de nuestras claves ni de las páginas web utilizadas. ¿Cómo se llama esta función en el navegador Chrome? A. Modo secreto. B. Modo incógnito. C. Modo anónimo. O D. Modo oculto. ¿Nos podés repetir, por favor? Sí, claro. A. Modo secreto. B. Modo incógnito. C. Modo anónimo. O D. Modo oculto. Es para que la actividad que hacemos con el navegador no quede registrada en el historial de esa computadora, de ese navegador. Se borra automáticamente cuando uno cierra esa pestaña. Mariel. Sí. A Yelen. Mucha suerte. De vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Sí, Mariel dice C. Modo anónimo. Y A Yelen dice B. Modo incógnito. Una de las dos está en lo cierto. Bueno, alguien se pone adelante nuevamente por el millón de pesos este lunes, este primero de agosto. ¿La correcta? En el Chrome, la pestaña que oculta nuestra actividad se llama Modo incógnito. ¿La B es la correcta? A Yelen, A Yelen, por el millón de pesos se pone adelante. 23 años, vive en tigre y baila folclore. Y Malambo Fantasía toca el bombo, maneja boleadoras, estudia la licenciatura en folclore y el millón sería para sus estudios. Mariel necesita empatar, llega nuestra invitada en el jurado periodista, periodista Liliana Franco. Bueno, felicitaciones a las dos. Los voy a traer un poquito a la actualidad. Ustedes saben que hace poco el gobierno decidió no subsidiar más las tarifas. Sin embargo, para aquellas personas que lo necesiten, abrió una inscripción. La pregunta concreta es, además de la electricidad, ¿qué otro servicio está incluido en el plan de segmentación de subsidios lanzado en julio de este año? Las opciones son A, agua, B, gas, C, telefonía fija y D, telefonía móvil. ¿Les repito? Las opciones son A, agua, B, gas, C, telefonía fija y D, telefonía móvil. ¿Lo tienen? ¡Suerte, den vuelta! A ver. Las dos ponen B. Hay dos correctas. ¡Excelente! ¡Luz de Prádez! La pipa de gas, efectivamente. Siguen entonces, de la misma manera, la mínima diferencia para Yelén. El aplauso para ellas, el aliento entonces. Nos vamos a un corte, rápido, rápido al corte y ahí estamos de vuelta, en los ocho escalones del millón. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Encontrá las zapatillas a The Nice Gangs Niña. ¡Llévatelas en seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país! Solodeportes.com.ar Entrá y comprá en solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas a The Nice Vulcan Metallic Niña. Llévatelas en seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar Ahí estamos de vuelta, en los ocho escalones del millón, en la final, Bariel a Yelén por el premio mayor. Llega la pregunta de espectáculos, aprovechá que empieza el mes del niño y pedí las zapas con más onda. Llegaron las nuevas, Ottawa at Nice. Las zapas deportivas con cámara de aire, pensá para que tengas el mejor estilo todos los días, conseguí tus zapas en las mejores casas de deportes de todo el país. Si usás at Nice, estás a la moda. Act Nice, Act Nice, Act Nice, Act Nice, Act Nice, Act Nice, Act Nice. Estoy con vos andando, juntos los dos andando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Act Nice, Act Nice, Act Nice, Act Nice, Act Nice, Act Nice. La pregunta Carmen Barbieri. Bueno, sigo con el cine, amo el cine. ¿Ven películas cuando tienen tiempo? Sí, 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 sí. Bárbaro. ¿Por cuál película fue ganador de un Oscar Will Smith en la última entrega de los premios Oscar? Las opciones son A, Rey Richard, B, Proyecto Géminis, C, Soy Leyenda, D, Focus. ¿Repito las opciones? Sí, por favor. A, Rey Richard, B, Proyecto Géminis, C, Soy Leyenda, D, Focus. ¿Lo tienen? Sí. Suerte, den vuelta. A ver. Las dos ponen A. Las dos dicen A, la A es Rey Richard y es la correcta. Bueno, siguen iguales, siguen iguales, llega Deportes, Martín Lieberman. Bueno, sigo con la selección. Antes le pregunté por el más veterano de los jugadores que seguramente nomine Scaloni. Scaloni es el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni. ¿Dónde nació Scaloni? Opción A, Reconquista, opción B, Pujato, opción C, Henderson, opción D, Unquillo. ¿Puedes repetir, por favor? Te repito, Mariel. La opción A es Reconquista, la B es Pujato, la C, Henderson y la D, Unquillo. ¿Dónde nació Lionel Scaloni? Mariel, ¿qué piensa? ¿Sí? Veremos, sí, no sé. ¿Váyale en sí? Mucha suerte, den vuelta. A ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Mariel se queda con Reconquista, reafirma ante la consulta y se queda con la ciudad de Santa Fe, con el pueblo de Santa Fe y con la C se queda Jelen, que es Henderson. En Unquillo nació en Albandián, por ejemplo, Córdoba. Y entre Reconquista y Henderson tengo que decirles que Scaloni nació en Pujato, opción B. ¡Ay! Luz es roja, sigue igual. Adelante a Jelen por una, la mínima diferencia llega a Nicole Neumann, será moda, medio ambiente, cultura vegana. Cultura yogui. ¿Cómo? Cultura yogui. Bueno, la pregunta auspicia Supermercados Día, descargate la app Club Día y obtén más beneficios. Y ahora mira estas ofertas de Supermercados Día. Los ahorlamés agosto en día. Durante todo agosto, jabón glicerina bonté por 3 unidades a 129 pesos y quitamanchas ropa color por 650 mililitros a 186 pesos de marca seleccionada. Conseguí estas ofertas también en diaonline.com.ar. Cada día más cerca. Entonces, Nicole Neumann. Bueno, bien, vamos a hablar de yoga o yoga. ¿Alguna vez practicaron esta disciplina o sí? También la chica. Bien. Bueno, yo les voy a representar una figura, espero que con estos tacos, porque es una postura de equilibrio, con los tacos voy a estar complicada. Esperemos que me salga. Después les digo los cuatro nombres y ustedes me dicen cuál sería. ¿Está bien? Ok. Ok. ¿Va a poder? Estoy complicada. ¿Estaba tabla? ¿Se me veía tabla? La idea es quedar tabla, pero con los tacos pierdo noción de... ¿Sí? Es la pierna fija y como una tabla. Entonces, las opciones de nombres de estas posturas serían... A, el avión, B, el águila, C, el equilibrista o D, plancha parada. ¿Los puedo repetir? Sí, claro. A, el avión, B, el águila, C, el equilibrista o D, plancha parada. ¿Veremos? Veremos. Veremos, dice Mariel. ¿A Yelén? Sí. Mucha, mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Distinto. Mariel dice B, el águila. A Yelén dice D, plancha parada. Y no hay ninguna correcta. La correcta era la A, el avión. Hoy, hoy, hoy. Bueno, señoras, señores, Mariel y A Yelén, ¿puede llegar a ser esta la última pregunta? El aliento para las dos. Bichiquen te presenta a Yumi. Las gomitas más ricas que probaste, ositos, bananitas, frutillas con cremas, moritas y un montón de variedades más para estar reyumis. Búscanos en Instagram como golosinasbichiquen y entérate de nuestras novedades. Toma, toma, toma. Llegaron las nuevas gomitas para estar reyumi. Esta pregunta la va a hacer nuestra invitada, la periodista, la escritora. Entonces, de tan larga trayectoria en Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, hago este auspicio. En el caso que se defina, llega el mes del niño, nada mejor que las botitas metalizadas de Adnais. Para que brilles con mucha onda en cada paso con la compra de la nueva Vulcan Metallic de Adnais. Te llevas el bolsito de regalo para que puedas llevarlas con vos a donde quieras. Tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país, encontrás tus zapas Adnais. Si usás Adnais, estás a la moda. Adnais, 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 hey. Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Adnais, 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 Adnais. La pregunta entonces, Liliana Franco. Ustedes saben que nuestros gobiernos han padecido al Fondo Monetario por muchas décadas. Realmente ha acompañado la economía argentina. La pregunta es referida al Fondo Monetario Internacional. ¿Quién ejerce la actual presidencia del Fondo Monetario Internacional? Les voy a dar cuatro opciones. A. Cristalina Georgieva. B. Christine Lagarde. C. Rodrigo Rato. Y D. David Lipton. ¿Les repito? ¿La pregunta también? Las opciones. Las opciones. Cristalina Georgieva, Christine Lagarde, Rodrigo Rato y David Lipton, la D. Si las dos contestan bien, sigue el juego. Si las dos contestan mal, sigue el juego. Si contesta bien a Yelén y no lo hace Mariel, tiene un millón de pesos a Yelén. Mariel, que necesita empatar. ¿Lo tienen? Mucha suerte y muchas gracias. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Efectivamente. Resulta que a Yelén pone la opción B. Christine Lagarde. Y que Mariel pone la opción A. Cristalina Georgieva. ¿Hay alguna correcta? Sí, hay una correcta. ¡Oy, oy, 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 oy! Bueno, porque si la correcta es de Mariel, hay empate, Mariel. A Yelén, si la correcta es la tuya, tenés un millón de pesos que no te lo saca nadie. La posibilidad de dos millones, tres millones y así. Liliana Franco, la correcta es la opción A. ¡Mariel! ¡Mariel! Muy bien. Mariel, empata. Y llega la última pregunta del jurado Santiago Dorrego. Nos vamos a meter con una innovación. Ustedes vieron que hay autos autónomos y robótica en un montón de aspectos, en un montón de ámbitos. Pero yo la verdad que hasta el 2020 no había visto que eso se pudiera aplicar a las abejas. De hecho, la revista Time mencionó a esta innovación como una de las innovaciones más importantes del mundo en el año 2020. Y se trata de un apiario, de una colmena inteligente, con inteligencia artificial y robótica. Han avanzado muy poco las colmenas desde añares, cuando se trabaja con la miel, hasta hoy. Pero esto es un salto evolutivo y además colabora contra la extinción. Están faltando abejas. Las abejas están muriendo por estrés polinizador y por cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Esto vendría a ayudar a esta cuestión. ¿En qué país crearon estas colmenas robóticas que se llaman B-Home, que justamente apuntan a controlar y reducir la mortalidad de las abejas? A. En Brasil B. En Israel C. En Portugal O D. En Chile ¿Dónde se creó este invento? B. Home A. En Brasil B. En Israel C. En Portugal O D. En Chile A. En Israel A. En Israel Sí Mariel Sí Si una de las dos contesta bien, una sola, esa tiene el millón. Si las dos contestan bien o mal, pregunta de aproximación. Y ahí se define. Esta es la última pregunta del jurado. Si lo tienen, den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Sí. Mariel dice B, Israel. Y A. Yelen dice D, Chile. Una de las dos está en lo cierto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, resulta que este primero de agosto ya alguien tiene un millón de pesos. Mariel, si es la B, el millón es tuyo. Y podés volver por más millones. La potestad, lo que se puede en los ocho escalones del millón. Volvieron por dos, por tres, por cuatro millones. Y así se puede seguir a Yelen. Mariel, si la correcta es la tuya, tenés el premio mayor. Santiago Torrego, la correcta es... Una verdadera potencia este país en desarrollo de empresas de tecnología es la B, Israel. Mariel, ganaste un millón de pesos. Muy bien. Mariel, 65 años, traductora pública. Que vive junto a su gata, Popis. Y que tiene su sobrino, Enrique, que lo adora. Y justamente lo quiere ayudar. Para eso también sería el premio, un millón de pesos. Mariel. Se saluda con Alessio, que venía por los dos millones. Hizo un gran recorrido, Guido, con un solo error. Y en la final contestó seis sobre diez. Una muy buena ganadora, muy buena jugadora, Mariel. Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Para Martín Lieberman, Nicole Neumann, Santiago Torrego. Y muchísimas gracias, Liliana Franco, siempre la periodista con nosotros. Saluda a todos por el premio mayor que lo tiene. Pero claro, la pregunta es... Gracias, está preciosa. Si habrá más. Gracias. Ay, te amo, te amo. Gracias. Amaba tanto a tu papá. No sabía que amaba tu hija. Mariel. Sí, acá. Felicitaciones, Mariel. Felicitaciones. Te pregunto. ¿Vas a volver? ¿Por los dos millones? Sí, voy a volver. Vuelve, entonces. Muy bien. Mariel, vuelve. Se quedan en la pantalla de Andrés y chau. Hasta mañana.